de la República Lucía Topolansky, dándole posesión del cargo en este acto en aquella calidad. Dispone ese labio de la presente acta, la que prevé lectura que de la misma hice la firma conjuntamente con las personas antes nombradas por Antemí de lo que doy fe. El objetivo del viaje es lograr concurrencia de algunos grupos de capital, algunas licitaciones futuras muy importantes que tienen que ver con la cuestión energética. Léase, la regasificadora y gastos complementarios que hay que instalar en algún lugar del río. Léase, eventualmente, acuerdos para una usina de generación de energía eléctrica a partir de explotar los esquitos bituminosos, propiedad de ANCAP y en sociedad con ANCAP, léase, molinos de viento, que hay una propuesta a cumplir por parte de UTE y navegación vía barcazas de algunas empresas españolas remolcadores importantes a través de Río Uruguay. Todas estas cosas, es un viaje que tiene muy poco de poético, pero tenemos que apurarnos ahora porque hay decisiones que hay que tomar en los primeros meses del año que viene. Gracias. 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 Gracias.